Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Ardache y nos encontramos en The Last of Us Remasterizado para PS4 en el episodio 23 si no me equivoco y bueno pues nos habíamos metido por estas alcantarillas, llegamos desde la playa, resulta que unos cazadores nos pillaron y no nos quedó más remedio que tirarnos al agua por lo visto parece ser que Henry nos salvó a él y a mí y hemos sobrevivido y aquí estamos en las alcantarillas intentando llegar, pues yo diría que a ninguna parte pero parece que Henry sabe a dónde nos lleva, sigo sin fiarme de él, os aviso y por último había conseguido esta pedazo de arma hace poquito, hace nada aquí dentro en las alcantarillas está recortada y tenemos bastante bastante a tope el inventario, tengo que recordaros que vamos bastante bien por ahora y avisaros de que los últimos puntos de habilidad pues ya nos permiten crearnos maestro de la daga, así que vamos a crearlo y ya está, al tajo la de agujeros que hemos encontrado por el camino y me dices que quiere subir ahí un poquito mal rollo eso yo estoy con... ah, pero esto está cerrado, claro, por eso lo dirá no me gusta, no me gusta, no me gusta nada esto eso está mozo he escuchado un ruido ahí dentro oh oh lol no me acordaba de esto no me acordaba de esto Henry, a ver si la levantamos así un poquito claro hombre, ¿qué te crees que soy? yo no soy como tú cuida de Ellie también, cochino yo creo que Joel en parte se siente un poquito más tranquila porque sabe que Ellie sabe... sabe salvarse, sabe... muy bien, vamos no como en el caso... a ver... yo creo que Joel se siente un poquito... un poquito más tranquilo que Henry porque sabe que Ellie sabe... sabe protegerse y también porque sabe que no se puede infectar, ¿no? está un poquito más tranquilo y Henry pues como es un poquito más sobreprotector con Sam y no le deja prender mucho para defenderse pues yo creo que... que está bastante preocupado así que vamos a cuidar bien de Sam espero que no se me meta en medio y me estorbe vale, no estamos solos Sam eso nos indica que no estamos solos de hecho, bueno, tenemos esta nueva arma que... que me salen balas aquí pero no puedo usar, no puedo cogerlas así que... en caso de que la use el arma... quédate detrás de mí, si yo corro tú también y si yo corro tú también ya dice, me ha gustado, me ha gustado esa frase vamos a intentar hacerlo en sigilo y si vemos que no y gastamos munición pues no me quedará más remedio que venga ya, ¿en serio, tío? buah, que va, que va, que va que son zombies normales atrás, atrás, niño, atrás niño, esconde esconde que viene para acá que viene para acá, hay mi madre pero que viene, pero... viene, ¿eh? ven para acá, ven para acá ven para acá, que no sé dónde está a ver a ver, porque es que no sé si... no sé cómo pillar a uno sin que me vea al otro por lo pronto en aquella habitación veo que solamente hay uno sí, ¿verdad? hay uno ahora a ver si no me pilla el de la derecha y puedo ir por el que está ahí arriba ah, no me acerqué, no, porque acaba de llegar este por aquí vale, vale tengo que tener cuidado con este que entra y sale de esta habitación acabar con el que está al fondo y a ver, a ver vale, vale, se va para allá se va para allá vamos a ponernos detrás de aquí para controlar un poquito el movimiento de ese zombie y a ver si puedo entrarle por detrás sin que me escuche uy, ¿por dónde va? ¿por dónde va? uy, que vuelve por este lado ¿qué pasa? ¿te ha visto, niño? oh, oh oh, oh ¡yí! ¿qué coño? ¿pero por qué me han visto? no entiendo nada toma, niño, quémate es por no ayudar oh, no se quemó vale, vale un poco más ¡ja! no, muerto Mis cojones, me vas a matar tú Madre mía, yo oigo de todo Están súper alertas por todas partes, tío Me están buscando y creo que andan un poquito nerviosos Pero sin saber muy bien dónde estoy O sea, esto es lo que no quería que pasara Bueno, ya que usé el arma, lo que estaba contando Pues ya puedo coger la munición que he gastado Pues si están tan agobiados, yo no sé qué hacer Estoy por tirarle una de estas Al final, al tema de ahorro, soy del garete Acción, chicos, tenemos acción aquí delante Mira, voy a hacer una cosa, la voy a poner aquí Ahí mismo Se me ha extendido demasiado para adelante No la quería tan adelante, espera Aquí Y ahora voy a hacer ruido Ven pa' acá, niño, ven pa' acá Voy a hacer ruido a ver si... Porque a soledad estallan todos o algo Uy, le he dado, qué risa ¡Nadie nos oye! ¡No! Vale, pues nada Usemos esto como defensa Sigan nerviosos No se van a... No se van a relajar en ningún momento ¡Oh! ¡Oh! ¡Sus muertos, tío! ¿Cómo me ha venido de esa manera? Me ha... Me he hecho daño yo Con mi trampa ¡Qué rápido he venido, tío! Pero si no... No se vale, ¿vale? Es que no se vale Ya está, me he cabreado Voy a tomar por culo Te lo he recortado Vamos al saco Bicho que vea, bicho que mato Eso ha remado, ¿no? Es que me da cosa Que me ataquen por ambos Costados Y no... Es más No estoy segura de que... Parece que se multiplican o algo No, hay montones Les quiero dar bastante cerca Para ahorrar balas Dios, niños ¿Ves? ¿Ves? Me vienen de súper lejos Y no sé si es que son infinitos o qué Aquí dentro hay uno ¿Dónde está? ¡Venga, tío! ¡Hola! Joel, no puedes ser tan lento Sacando el arma, colega Qué pasada, lo tuyo No vas tan bien Si te has comido tú todo Anda, mira Que aquí de arriba No puedo subir Desde otro sitio Seguramente Joder, tío Pues yo la primera vez Que hice esto Lo hice mejor Madre mía No sé cómo me vio ahí Es que no lo entiendo O me vio otro O yo qué sé O el niño la lió Es que no entiendo Qué ha pasado, de verdad A mucho coraje Y no me suelta nada, tío Ni una bala La gente esta De verdad Es que es un mutacaño Bueno Pues ya está todo limpio, señores A lo bestia Vamos a lo bestia Y además Tengo que decir Bueno, voy a coger el palo Porque el mío está bastante chumberele Tengo que decir Que Que he gastado mucho O sea Muchísimo, muchísimo Es más Vamos a A volver a crear molotov Ya que tenemos el inventario Bastante lleno Y otra de estas Bueno Otro molotov Y un botiquín Venga Al máximo con todo Y Y a ver si consigo Recuperar mis Mis recursos Por aquí Porque es que macho ¡Cucas! Fuera cucas Qué asco ¡Una daga! Pero estoy llena No puede ser No me hagan esto No me hagan Uy, pastillas De las buenas A ver Ahora tenemos Diez Nuestro siguiente objetivo Es subir la salud Que madre mía Casi muero con mi propia bomba Vaya paliza Me pego mi bomba Oh, herramientas De las buenas Ah, mira Una ardua mejorada ya Qué bueno Ah, pero no No Es la caja que Fijo que había un montón Por aquí Sí Eso parece Me lo vas a decir a mí Que acabo de matar Un montón de bichos Oh, tío Si los uso más Este arma Madre mía Es que solo hay balas De esta ¿O qué? Aquí abajo Ya no hay nada más Por aquí Tenemos Pues Para ir por esa zona Y ahí abajo Que no hay nada Oh, qué poco Qué poco De verdad Este hemos llegado Deshidratado Coño, si tienen hasta Los baños aquí Y todo, eh Encajonado Venga Necesito más alcohol Más gasas Aquí está Cosas, cosas Mira, estos también tenían Un sistema de De coger agua Por aquí Mira este sitio Parece una clase ¿Por qué no lo protegieron? Ojalá lo supiese, hijo Dios sabe que no lo merecían Hombre, a ver Yo creo que sí que lo protegerían, ¿no? Pero se le fue Por algo tenían sistemas de alarma Y todo eso, ¿no? Eh, una nota A ver Igual nos explica algo Ah Un dibujo infantil No creo que explique mucho ¡Es Ish! Dani Eh Nuestros protectores ¡Qué bonito! Oh Qué dibujazo Me ha gustado Me ha gustado Todo un detalle Me encantan los dibujos ¿Tienes que puedes tirar esa escalera? Sí Ve que hasta los dibujos ¿Qué haces pegándole patadas a eso? Ah, que es un trenecito Vale, pues hay que Bajar en la escalera A ver qué tal se le da a Sam Subir Venga Coño Que me da en la cabeza Qué tío más bruto Ay Sí No puede ser otra Es una mala volada No me dejéis No me dejéis atrás Cabrones Me cago en la puta Que me quedo la última Hostia Sí, yo también manejo Hay un tubo Hay un tubo Sam Ha cruzado ¿Qué? Sam ¿Qué coño estás haciendo? Sacadme de aquí Tú estate prisa Oh, oh Muy bien, niño valiente Vamos arriba Vamos No, no me dejéis atrás Que me he quedado bloqueado en la puerta Oh, yo prime Yo prime Jiji A ver si por ir prime Me voy a morir ¿Eh? ¿Eh? ¿Chicos? Ah, vale Izquierda O derecha Ah, vale Va todo al mismo sitio Ah, espera Yo recuerdo que aquí se liaba parda Oh, mira lo que hay Sí, pues ¿Sabes qué te digo? Que creo que tengo que Colocar Protecciones por aquí Sí, sí Dense prisa Y ya me encargo yo de De maquear la zona No se preocupen Ya los oigo Ya los oigo Estoy preparada Ah ¿Ya? Oh, pues no lo hice tan mal ¿No? Ya sabía que pasaría Algo así En plan bestia Y Izquierda Izquierda Vámonos Vámonos Oh Venga Vamos, vamos Pero sal Sal por Dios Por poco ¿Es una puta Ah Bien ¿En serio? ¿Dónde está la torre? Queda poco Venga Vamos Bueno Para Para los que no sepáis Ahí pone Eh Peligro Que hay Para los que no lo sepáis Ahí dentro hay Infectados No abrir Pone ahí Peligro Y claro El chiste es que Bueno Por el otro lado Es por donde entramos nosotros Y por ahí no la avisaban Y claro Nos metimos en En la boca del lobo Tenemos que haber salido Es que yo creo que Las zonas así Alcantarías y tal No sé Me da a mí la sensación De que es donde más Se esconden los enemigos Estos algo Es un poco raro Porque esta clase de zombi Pues le da igual El sol O sea que Tampoco Es que Una antena Esa es la antena De las zonas militares Esa ¿no? La que íbamos a ir Todo bien La última vez Que vi a Henry Me cargué a un par De infectados Estarías orgulloso Si Oh Soy orgulloso Mi niña Estoy orgulloso Puedo verle A ver Vamos a ver Por aquí tenemos Muchas casas Por lo que veo Que investigar Tío Ese número Lo veo muy a menudo No sé Qué significa Se desdibujo así A ver Qué hay aquí Explosivos Un par de engranajes Aquí Una cuchilla Ha sido una auténtica locura Ha sido una auténtica locura Oh sí Ya te digo ¿Cómo os encontrarais? Yo Mi amiga Marlene Le pidió que me llevara Los luciernadas Parece que os lleváis bien Sí Bueno Ahora lo mangoneo ¿Verdad? Estoy oyendo Todo lo que tú digas Anda Mira la gente Que vivía aquí Ay Chicos Estoy grabando este capítulo Pero no os lo he dicho Me acabo de Despertar Y me he puesto A viciar ya Madre mía A plena mañana Y todavía estoy ahí Medio adormilada Yo creo que Eso también influye A la hora de De Que no salga bien El tema del sigilo ¿No? Buah No sé cómo Pero da igual No me está saliendo bien Y punto Pero juraría Que la primera vez Que lo jugué Me salió mejor No sé Supongo que Voy con menos paciencia Por Porque tengo menos miedo A lo mejor O algo Y no sé Y me enfrento más a ellos Y la lío Hostia Henry Sí loco Pensaba que eras un zombie Vale Esta casa ya está investigada Vamos a seguir A la siguiente Ponterra Americana Oh La luz Que me deja ciega Anda pues Mira Aquí hay un coche En el que no parece Que haya nada Tengo arma Tengo muchas armas No entiendo Pues nada Solo tenía 5 años Cuando estalló el Cordyceps ¿El qué? No recuerdo mucho Pero sí que vivía En un barrio Igual que Tú ¿Qué recuerdas? Barbacoas Mis padres organizaban Unas barbacoas enormes E invitaban a un montón De gente No sé Lo que más recuerdo Es el olor Es raro El olor a quemado A carne quemada Estoy armado No pasar Aquí no creo Que podamos entrar Escucho un perro Mierda Apenas me acuerdo De ayer Eh Me salía para hablar Contigo Porque ya no Quiero hablar contigo Que te estés quieto Se oyen perritos Bueno Creo que están cabreados Mejor Dejarlos tranquilos A ver ¿Esta casa Es en la que ya estuve? No Oh mira el sútano Pues si es en la que estuve En el sútano No estuve Así que Vamos a llenarnos De cositas Que La lié bastante En la vez Ay es que Deberían de darme más Mira si Deberían de darme más Munición Tío Es que Voy a tener que tirar más De De los objetos Estos que se crean Porque Pues si Aquí ya hemos estado Vamos a la siguiente En esta yo creo Que no se podía entrar ¿No? Bueno Yo escuchaba Lo raro ahí En esa casa Si o sea Yo vine por aquí Pero esta casa Está toda tapeada Pues na Vamos para abajo Vámonos 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 Para abajo Pero 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 Tenemos ahí delante Una camioneta Hostia Que me No creo que quieras Acercarte a estos No son como los de la zona Estos son salvajes Se están peleando No te acerques Eli Déjame que voy a A ver que aquí hay una mesa De trabajo Y Y vamos a mejorar algo A ver que tenemos Pistola de 9mm Revolver Escopeta recortada Fusil De casa Bueno Yo también Yo lo suelo llamar Refle No se porque A ver Que hago Que hago Que hago Que hago Arco No lo uso para nada Creo que debería mejorar Un poquito la escopeta Porque Esto si que le he dado Algún que otro uso Vamos a subirla De todo Un punto Que tenemos un montón Que ya va siendo hora De mejorarla Aunque sea un poco Escopeta siempre viene bien Y el Este El rifle Bueno el rifle El fusil Es que no se si será lo mismo Perforación Y ya está Me quedan 100 puntos Y aquí me queda Un arma Por recoger En medio Que bueno Vale Pues Nada Hemos subido Fusil de casa Y escopeta Y vamos a quedarnos Con esos 111 puntos Por ahora Para la próxima Si debería Debería ayudarnos Un poquito A ver Si subo por aquí Que puedo encontrar Una casa Para investigar Y a la derecha Un camión de helados Esto es un camión de helados Un camión de helados Si Henry me habló de ellos Vendían helado Desde el camión Que Ni hablar ¿Joel? Es verdad Iban con esto por ahí Poniendo una música horrible Y muy fuerte Y los chicos venían Y compraban un helado Tú te estás quedando conmigo En serio Tío Qué época tan extraña La tuya Te lo dije No se lo cree Pues nada chicos Con los helados Nos despedimos De este episodio Tan intenso Por fin hemos salido De las alcantarillas Y tenemos que llegar A la antena Así que Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el próximo Cuando pases Sales y corres Venga Corre, corre No, me trabé Me cago un trabé Pégale, pégale Que lo tienes al lado Pégale Que lo tienes al lado Pégale, pégale Que te muera Yo Dame el arma Dame el arma No me da el arma En serio Acércate No me da el arma